¿Cómo se ordena? En el caso de Figueroa, ¿hay un indicio de su prueba contundente, Fiscal? En el caso de Figueroa. Mire, en el... Abrazo el principio de presunción de inocencia. Ha colaborado con la Fiscalía. Ayer anuncié que la Fiscalía General de la República va a apelar de la resolución que le da arresto domiciliario al Ministro de Seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que el delito amerita que guarda detención provisional. De hecho, el juez, al darme arresto domiciliario, debe de haber un posible peligro de fuga en el imputado, por lo cual no vemos por qué un arresto domiciliario y no una detención provisional para como lo prevé. Según detallaron las autoridades fiscales, a Figueroa y a su esposo se les estuvo investigando desde el año 2004.